¿Qué tal amigos y seguidores de No Pasa Nada? Los saluda Alondra Márquez en una presentación muy especial porque tenemos un invitado de lujo este día, que más que nada al verlo van a saber de quién estoy hablando. Tenemos aquí a Daniel Duarte y pues me llena de orgullo a mí, el primer hechojoense que va a estar en Grandes Ligas. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, pues muy bien, gracias a Dios, muy contento por lo que está pasando y pues es que nada, por ser como lo dices, el primer hechojoense en estar aquí en Grandes Ligas. Muy bien, ya sabemos que te hicieron una entrevista antes de esta, que tienes muy poco tiempo, vamos a tratar de que sea algo corto, pero que la gente conozca a ese Daniel de Chojoa, no el que están conociendo ahorita, que ya está por todos lados porque ya está en Grandes Ligas, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero que nada con ¿Quién es Daniel Duarte? ¿De dónde viene? Bueno, pues son poco a poco la gente que conoce bien mis raíces, ya que se empezó a conocer más de mí cuando empecé a jugar a béisbol, ya que pues nadie, al igual que al principio nadie sabía dónde quedaba Chojoa. Conocían Guatabampo, Navojoa, pero pues nunca, nunca conocían en Chojoa, este, y siempre tenía que darle explicaciones y todo eso y, como te lo digo, la verdad son pocas las gentes que me, que me conocen así a fondo de dónde vengo. Mucho te confunden de que está, es de Guatabampo, viene de Guatabampo, pero tú vienes ahora a poner como Fernando Salas en su, en su momento, puso Guatabampo en el mapa, ¿no? Tú vienes a hacer eso con Chojoa. Así es y, pues bueno, esperemos hacerlo, pues, de la mejor manera, ¿no? Representarlo y, pues, ahora sí que la gente conozca, porque, pues, hay mucha, mucha la controversia que, pues, mucha gente dice que soy de Guatabampo, otros que de acá, pero, no, soy, soy nacido en Guatabampo, pero, pues, siempre he vivido en Chojoa, nada más fue que, fui a nacer, ahora sí, de Guatabampo, pero, pues, del resto es Chojoense, cien por ciento. Y porque no podías nacer en Chojoa, ¿no? No, así es, por cuestiones esas de, cuestión de, de hospitales y todo eso, pues, que hasta la fecha, yo creo que la mayoría de Chojoa, pues, es nacido o en Guatabampo o en Naojoa por, por esa cuestión. Pues sí, muy bien, mira, vamos a empezar a meternos un poquito en el béisbol. ¿Cómo es cuando empezó en tu vida el béisbol? ¿Cuándo fue ese momento? Bueno, pues, siempre, desde que tengo memoria, pues, he andado en los campos ya por, por mi papá y aquel, pues, él, él, él juega, hasta la fecha sigue jugando. Este, no jugó, no llegó a jugar profesional por, por cuestiones de lesión y eso, entonces, él se dedicó ya después de ahí, pues, a tiempo completo a, a mí, a entrenarme, prepararme, y empecé a jugar a los, cuando tenía 11 años. Pues, fue que, pues, me invitaron a mis compañeros de la escuela, por, por lo mismo, como conocían a mi papá y me decían, hey, vamos a jugar, que tú has de ser bueno y que eso. Pues, pues, ya empecé y, pues, al principio empecé cachando. O sea, jugaba cacher y tercera base. Eh, jugué, pues, ahí en el Chojoa en un, era como un torneo que había cuatro equipos. Un día jugábamos un fin de semana en el Chojoa, otro fin de semana en la Bojoa. Este, pues, ya con el tiempo, pues, fueron saliendo ofertas, pues, de, que me invitaron a jugar a Vasconcove, a Cobampo, a Huatabampo, y ya cuando tenía como 13 años, fue que me invitaron a la escuelita en la Bojoa, donde jugué un año. Y, pues, ya después de ahí, regresé otra vez a jugar a otro equipo en el Chojoa, donde fuimos a un estatal a Guaymas, donde, pues, ya después de ahí fue donde, donde me vieron los scouts, me invitaron a Obregón, y, pues, ya después de ahí ya es lo que todo mundo conoce. Pues, sí, es, es muy interesante que todos tienen su trayectoria, todos le batallan, todos empiezan desde abajo, ¿no? Y tú no eres la excepción. ¿Cuándo fue la transición esta que me dices que empezaste como catcher, y ahora para pasar a ser Daniel Duarte el pitcher? ¿Cuándo fue ese cambio? Lo hicieron cuando firmé con Tigres, porque yo llegué a la academia ahí en Obregón, que era de Tigres, este, llegué de catcher, firmé, de hecho, de catcher, y ya, pues, en el transcurso en ese año, me dieron que, pues, tenía buen brazo, que podía haber más oportunidad de, de, en cuestión para que un equipo de Estados Unidos, que había más oportunidad de piche. Entonces, fue donde ya se, se empezó a planificar, que empezaron a trabajar conmigo, enseñarme mecánica, enseñarme picheos, y, y ya después de, de un año, pues, fue cuando ya se logró la firma con, con los Rangers de Texas. Ah, ok, qué excelente, ¿no? Vienes desde hace mucho batallándole, vienes haciendo transiciones de catcher a pitcher, y ahí metiéndote como puedes, ¿no?, buscando las oportunidades, y, pues, qué mejor que los, los niños, los jóvenes te vean como un ejemplo a seguir, así como, me imagino que tú tienes a tus ejemplos, ¿no?, que son también de la región, a lo mejor de México, etcétera. Entonces, qué mejor que seas tú ese ejemplo para los, las nuevas generaciones. ¿En qué momento de tu vida, más que nada, fue cuando dijiste, sí, el béisbol es para mí, y yo me quedo aquí a darle hasta ver de dónde llego? Pues, yo creo, fue en ese momento donde ya me fueron a, a, que me fui dando cuenta que me empezaban a invitar más a, a torneos, que me tomaban más en cuenta, este, porque, pues, sí, al principio, pues, estaba enfocado en la escuela, no pensaba tener esta carrera, como mi pensamiento era, pues, ok, pues, voy a jugar, pero, pues, hasta ahí, mi, yo quiero, pues, estudiar, me acuerdo que yo quería ser ingeniero civil, y, pues, todo ahí me la llevaba armando cosas, desbaratando juguetes, de todo, este, pero ya que empecé a jugar, vi que, que podía, este, ganar dinero jugando béisbol, ¿no? Entonces, pues, digo, pues, porque fue como que el, el, aparte, pues, era, todavía estaba muy joven, y, y, y dije, pues, me llamó más la atención ganar dinero antes, que, que, digo, pues, estudiar tanto tiempo, pues, después tener una carrera, trabajar y eso, su mejor juego, y, y, decía, pues, me van a pagar por, por hacer lo que me gusta, pues, mejor me dedico al béisbol. Qué mejor que eso, ¿no? Ganar por hacer lo que te gusta, y lo que te llena, que es lo más importante. Fue o ha sido difícil hasta el momento, llegar hasta donde tú estás, en este momento, que me imagino que estás en un cuarto de hotel, con todas las, eh, preguntas del mundo por iniciar esto, que, que inicia el, el día de mañana, ¿no? El opening day. Entonces, eh, ha sido difícil llegar a donde estás. Y ha sido, pues, complicado, este, porque, pues, sabemos que, pues, en el, el, no, no más en el béisbol, en cualquier deporte, pues, una u otra cosa, se te acaba la carrera de un día para otro, ¿no? Y, pues, yo ya he sufrido dos operaciones, este, he tenido muchas lesiones, de las que no se pueden imaginar, pero, pues, como lo, lo decía temprano ahora, pues, es, no más es cuestión de seguir trabajando, seguir enfocado, y, y, pues, eso, eso me ha hecho más fuerte, o sea, mentalmente y, y físicamente, pues, me ha ayudado a prepararme mejor para no volver a, a pasar lo que, lo que he pasado, ¿no? Y, pues, te lo digo, es, es salir de, de esas lesiones, de esas adversidades, pues, me ha, me ha hecho, me ha preparado mejor para salir adelante. Me imagino que, durante todas estas experiencias, que ha habido buenas y malas, ¿cuál ha sido una que tú tengas que sea una experiencia buenísima? Yo creo que nos era muy difícil esa pregunta, ¿no? No, pues, yo creo la mejor, pues, cuando me dijeron, pues, que había hecho el equipo, o sea, este, pues, ha habido otras, más experiencias, pues, como vivir, tener, vivir los olímpicos, pues, otra que también, digo, pues, o sea, no cualquiera, y es algo, eso es algo que va a quedar para el resto, pues, de la historia, no nomás de los olímpicos, sino de todo, como el mundo, ¿no? Porque me acuerdo que cuando estaba allá, decía, pues, o sea, después de aquí ya no hay más, como es, como no, no creía que estuviera allá, como, algo, ok, pues, uno se prepara para, no sé, empieza por un regional, un estatal, nacional, hasta mundial, pero decir, como estoy aquí, junto con los mejores atletas del, del mundo, o sea, después de aquí ya no es que va a haber otro torneo mejor que esto, ¿no? Pero, no, eso es otra, se pudiera decir como otra marquita que tengo, y, pues, la mejor noticia que me pudieron haber dado fue que había hecho el equipo este año. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te avisaron que tú ibas a ser el equipo, que vas a estar en el opening day el día de mañana? Era, pues, era algo que no me la creía, era, pues, todavía me acuerdo y hasta me ponen la piel chinita, ¿no? Era como que, pues, primero iba pensando de que, no, pues, chin, ya voy para, para el día menor, ya me van a bajar o algo, este, pero cuando llego, pues, que va al manager, me saluda, y como que le puso poquito, a ver, dice, pues, poquita emoción de que, este, a la manera que me lo dijo, pero ya que me dio la noticia, quería gritarlo, quería, o sea, contarle a todo mundo que todo mundo supiera, pero por cuestiones de, de media, yo no, no podíamos decir nada, entonces, era, nada más entre el manager, yo, pues, las personas que estaban en la oficina, y mi familia, este, pero era, nos sentíamos como que, no sé, el quererlo gritar y no poder, pero fue una de las mejores sensaciones que he sentido en mi vida. Sí, me imagino que, pues, esta es una muy bonita experiencia para ti, y imagínate si todos los hechojoenses que conocemos una parte de ti, o ese Daniel Duarte de Chojoa, nos hace sentir orgullosos, imaginemos ahora cuán orgullosos se pueden sentir tus familiares, tu esposa, tu, pues, tu hijo en algún momento que lo sepa, ¿no? No, no cualquiera tiene un papá que fue a las Olimpiadas y que está por debutar en grandes ligas, entonces, es, es algo que me imagino yo es muy, muy bonito para ustedes. Esto, ¿a quién, a quién se lo dedicas, o a quién le agradecerías el transcurso que has pasado para llegar hasta este momento? Pues, no queda, pues, más nada que agradecer, más que, pues, mi familia, ¿no? Mi, mi esposa, mi hijo, mis papás, que me han apoyado siempre, mis hermanas, que, pues, sabemos de que yo dejé de vivir con ellos cuando tenía 15 años, y, pues, ha sido muy difícil, porque, pues, ha sido tanto tiempo que no hemos podido, podido estar juntos, este, pero, pues, siempre han estado ahí, con un mensajito, una llamada, apoyándome desde lejos, o sea, igual a mi esposa, que ha estado en las buenas y en las malas, ¿no? Este, pues, ellos son los que merecen, este, más que nada, pues, el agradecimiento de lo que soy hoy en día. Qué bonito, qué bonito, Daniel, que puedas agradecer, tomarte ese tiempo, y que, pues, más que nada, que te sirve todo eso como impulso para seguir avanzando, ¿no? Ya metiéndonos un poquito en el día de mañana, con todo el favor de Dios, ¿has pensado ya en tu primera vez en ese bullpen en grandes ligas, o la primera vez cuando rebases la línea de cal en el primer llamado? ¿Cómo te ves en ese momento? Bueno, pues, sí, pues, un poco nervioso, no te voy a decir que no, este, pero, pues, a lo, como me han dicho muchas personas, es, nomás, mantener la calma, controlar las emociones y hacerlo lo que tenga que hacer, y, pues, sí, me visualizo, este, pues, no sé, nunca había estado entre tanta gente, como lo va a hacer, pues, aparte, sabemos que, pues, Atlanta viene de ganar una Serie Mundial, entonces, va a ser como una ocasión, pues, más, más especial aún, porque, pues, al estadio, pues, un lleno total, mi familia viéndome, este, pues, no nomás mi familia, o sea, mucha gente que va a estar al pendiente de, de México o de mí, este, pero, pues, es nomás tratar de hacer mi trabajo, a tirar, este, pues, sacar, a sacar outs, que sabemos que el béisbol no cambia nada, sino que, pues, es, es el mismo juego, es salir a divertirnos, y, pues, tratar de hacer siempre, de dar el 100% y tratar de hacer lo mejor posible. Pues, qué mejor que eso, sabiendo que vienes de estar ya en escenarios grandes, las Olimpiadas, las Series del Caribe, que te han tocado dos, ¿verdad?, si no, mal recuerdo, 2019, 2022, pues, representando México, representando tu comunidad, representando Chojoa, y ahora, pues, en Ligas Mayores, que será como un espectáculo para ti, ¿no? Bueno, en qué momento, o tú has pensado que me llamen para cerrar un juego, ser preparador, ¿qué te gustaría a ti hacer? Bueno, pues, a, a, por un momento, pues, estoy a disposición lo que, lo que el manager decía, ¿no? Este, igual, pues, a lo mejor, pues, de novato o algo, pues, es, es llevar un poco, pues, más, este, no sé, una sexta, séptima entrada, o, pues, igual, como lo dices, ¿por qué no hasta llegar a cerrar?, pero, pues, ya esa, esa decisión la tendría que tomar el manager, ¿no?, pero, por mi parte, pues, estar dispuesto para lo que, lo que ellos necesiten, y, pues, ayudar a, poner mi granito de arena para ayudar al equipo. Muy bien, Daniel. Recapitulando un poquito lo que pasó ahora en diciembre, que estuviste como refuerzo de los mayos de Navajoa, me imagino que eso también marcó algo en ti, en tu carrera, no sé si eras de los fanáticos de los mayos y decías, algún día voy a jugar en ese equipo, voy a estar ahí de pitcher, entonces, ¿tiene algo que te movió ese momento que fuiste refuerzo? Aunque fueron poquitos días, ¿no?, pero, pues, estuviste con el jersey de los mayos. No, pues, sí, la verdad que, pues, sí, era algo como que yo quería jugar ahí, pues, como, este, fue el equipo que yo crecí viendo, he hecho, no sé si te comenté que cuando había las inauguraciones en Navajoa, poníamos el juego en la tele, y cuando era la, que iban a tirar los cohetes, salíamos al bordo del canal, porque, pues, se veían de ahí, ¿no?, este, o, pues, una que otra vez, la cosa no creerse, llegamos a vender botes para ir a ver un juego, me acuerdo, pues, este, entramos a Bleacher, costaban como 12 pesos las entradas, entonces, sacábamos, y, pues, la verdad que, pues, sí, era algo, son memorias que quedan grabadas, pues, de que, pues, iba con mi papá a los juegos y todo, lo disfrutaba, y, pues, era, era un sueño jugar ahí en Navajoa, y, pues, gracias a Dios que logré cumplirlo, ¿no?, que hubiera querido que fuera de otra manera, este, pero, pues, el béisbol es así, y sabemos que, pues, tiene que haber un ganador, un perdedor, y, pues, lamentablemente, nos tocó a nosotros. Pues, sí, el niño que vendió botes, o que salía a la orilla del canal en Echojoa para ver las, los fuegos artificiales, ¿no?, de las inauguraciones de los mayos, ese mismo niño que se le dio la oportunidad como refuerzo, este diciembre pasado con los mayos de Navajoa, cumpliéndole un sueño, se pudiera decir, alguien que ha pisado ya las series del Caribe, las olimpiadas, volvemos a reiterar, y, pues, que está a punto de brillar, y sabemos que va a ser de esa manera en grandes ligas. Sabemos que eres un digno representante de todos nosotros, de toda la región, de, yo creo que, todos los navajoenses, los guatabampenses, todo este lado se va a sentir orgulloso cuando te vea en esa loma de los disparos, ¿no? Más que nada, Daniel, gracias por compartirnos esta parte de tu vida, estas anécdotas tan bonitas, y, aparte, darnos un espacio en tu poco tiempo, que sabemos que tienes muy, muy poquito tiempo, que sabemos que tienes los tiempos como que muy recortados, porque, pues, ya eres una celebridad, hay que creérsela primero. Entonces, te agradecemos, de verdad, de parte de No Pasa Nada, de mi parte, muchas gracias, yo creo que, qué mejor para mí empezar un programa, este tipo de programas, que me va a ser como la patadita de la buena suerte, para empezar, y qué mejor que seas tú, y, pues, ¿qué te puedo decir? Muy agradecida, y de verdad que te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias, al contrario, pues, aquí, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, y, pues, aquí vamos a estar para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias, Daniel. Amén.